Chile durante fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, vivió una bonanza económica producto del salitre y la minería, que facilitó la construcción de palacios que comenzaron a adornar nuestra ciudad, y que siguen presentes hasta el día de hoy. A continuación, te presentamos nuestros 5 favoritos. Número 1. Las Majadas de Pirque. Las Majadas de Pirque. Este castillo de estilo francés renacentista, fue mandado a construir por los hijos de Francisco Subercazó Vicuña, quienes decidieron hacerle una sorpresa a su padre, y se encargó al arquitecto Alberto Cruz Monte en 1905, una nueva casa para las majadas. Las Majadas de Pirque no es solamente una casona bonita, es un parque de más de 8 hectáreas de árboles centenarios, en pleno Valle del Maipo. Sin duda, un lugar que vale la pena visitar y recorrer, su dirección, José Julio Nieto sin número, Loteo Parque Las Majadas, Pirque. Número 2. Palacio Bruna. Palacio Bruna, ubicado en pleno corazón del parque forestal, el Palacio Bruna fue mandado a construir por el millonario del salitre, y entonces senador de la República, Augusto Bruna en 1917. De estilo renacentista italiano, el Palacio Bruna curiosamente nunca fue ocupado por la familia Bruna. Durante décadas albergó al consulado de Estados Unidos, y en la actualidad, es la sede de la Cámara de Comercio. El edificio es una de las obras arquitectónicas más importantes del barrio, y junto al Museo de Bellas Artes, constituyen la zona más elegante del parque forestal, su dirección, Merced 230, Santiago. Número 3. Palacio Falabella. Palacio Falabella, este símbolo arquitectónico de Providencia, fue construido para don Arnaldo Falabella, dueño de la sastrería que hoy es la gran multitienda que lleva su apellido. Falabella compró el terreno y contrató al arquitecto Josué Smith en 1924, para construir una casona familiar inspirada en el Palacio Strassi de Florencia. Falabella no escatimó en gastos y construyó este elegante palacio de tres pisos, que hoy en día alberga a la Municipalidad de Providencia, su dirección, Avenida Pedro de Valdivia 963, Providencia. Número 4. Palacio La Alhambra. Palacio La Alhambra, en pleno centro de Santiago, se esconde esta joya arquitectónica islámica, mandada a ser en 1860 por el millonario minero Francisco Osa Mercado, como regalo de aniversario para su señora. Para la construcción de este palacio, Osa envió al arquitecto chileno Manuel Alcalde a España, para que estudiara de cerca el Palacio La Alhambra hecho por los moros en Granada, y le construyera una réplica en Santiago. Actualmente, este palacio es uno de los cuatro palacios La Alhambra del Mundo, y acoge a la Sociedad Nacional de Bellas Artes, su dirección, Compañía de Jesús 1340. Número 5. Palacio Couciño. Palacio Couciño, este palacio de estilo neoclásico, es sin duda un impredecible dentro de los palacios de Santiago. En este recinto se pueden evidenciar los frutos y la riqueza de la minería chilena. Los Couciño Goinechea eran dueños de la mina de carbón de Lota, y de la mina de plata de Chañarcillo. Esto les permitió en 1870 comenzar a construir la que sería la residencia familiar. No obstante, la tragedia se antepuso al sueño, y Luis Couciño murió antes de inaugurar su palacio. Esta residencia, fue la primera en Sudamérica en contar con un generador eléctrico, comprado nada más y nada menos que al mismo Thomas Edison, su dirección, 18438, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!